En un rincón del mundo conocí a mi retacito de amor Llevaba cabellos oscuros, sus miradas me atrapó en un segundo Llevaba cabellos oscuros, sus miradas me atrapó en un segundo Su voz suave como viento del mar, me envuelve y me llena de calma Ella es melodía que quiero escuchar, mi dulce y eterna llama Y al mundo quiero confesarle, que ella es mi último amor Y al mundo quiero confesarle, que ella es mi último amor Un sentimiento para usted, mi chica de cabellos oscuros Mi retacito de amor, mi corazón siempre voy a llevarte Mi retacito de amor, mi corazón siempre voy a llevarte Mi retacito de amor, mi corazón siempre voy Y aunque el destino nos separó, siempre serás Mi retacito, mi retacito, mi retacito Mi retacito, mi retacito, mi retacito Mi retacito, mi retacito, mi último amor Y al mundo quiero hoy confesarle, que ella es mi último amor Y al mundo quiero hoy confesarle, que ella es mi último amor Mi retacito de amor, mi corazón siempre voy a llevarte Mi retacito de amor, mi corazón siempre voy a llevarte Mi retacito, mi retacito, mi último amor